y con motivo de la festividad de Santo Toribio de Mogrovejo, el Cardenal Juan Luis Cipriani celebró una misa. En la homilía animó a los fieles a seguir el ejemplo y valentía del santo. Con la presencia de las reliquias de Santo Toribio de Mogrovejo, el Cardenal Juan Luis Cipriani celebró la misa por la solemnidad del segundo arzobispo de Lima. En la homilía, el primado de la Iglesia del Perú alentó a los fieles a seguir el ejemplo de la tarea evangelizadora de este santo español. Aprendamos de Santo Toribio esa obra inmensa por todo el territorio americano que hasta el día de hoy sigue iluminando la Iglesia en América Latina porque se propuso ser santo. En tal sentido, el Cardenal Cipriani reconoció que la vida de Santo Toribio de Mogrovejo fue un regalo para Lima, el Perú y Latinoamérica. Esa grandeza de su tarea misionera era el hacer de cada habitante sin ver el color de la piel, sin ver el nivel social, convertirlo en un hijo de Dios por el bautismo. Al término de la ceremonia eucarística, los restos de este santo español fueron llevados en hombros hasta la capilla de la Basílica Catedral. Cabe recordar que Santo Toribio de Mogrovejo fundó el seminario que lleva su nombre. En esta residencia, ubicada en el Hito de Pueblo Libre, se forman a sacerdotes para el arquidiócesis de Lima.